A la derecha y va a ingresar con el número 8 Lorenzo Farabelli, Rosarino de 22 años, quien ya convirtió dos goles en este torneo. La pelota le cayó a Lich, pica Bowe, mira Castillón por el otro lado, la pelota para Noble, le quedó para Farabelli, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Lobo! Gol de gimnasia Lorenzo Farabelli, el 8 en la espalda, la clavó bien a la izquierda del arquero Pelegrino. En 6 minutos, en Sarandí llega el gol, gana el Lobo 1 a 0. Excelente resolución de Farabelli, le dio toda la comba para alejarla de las posibilidades de Pelegrino, pero también hay que empezar a valorar como su compañero que estaba dispuesto a buscar de zurda. Finalmente pierde ante Farabelli que ya tenía la idea fija de buscar el arco, la colocó contra el palo, gran gol de gimnasia para abrir el marcador. ¡Qué lindo!